Hola y bienvenidos a mi canal, donde te doy un informe rápido de la noticia, sobre la captura de un ciudadano haitiano, presunto cabecilla de una banda de cuatreros que se dedicaba a robar y descuartizar chivos en el municipio de Esperanza. Su nombre es Elias Charlie, de 34 años, y fue apresado por la Policía Nacional, luego de que los moradores del distrito municipal de Maizal lo sorprendieran con las manos en la masa, o mejor dicho, con los mondongos de los animales descuartizados. Según la policía, el imputado es el líder de una banda de ladrones de chivos que operaba en la zona y que ya había causado pérdidas a varios dueños de fincas. Ahora, el haitiano será sometido a la justicia y se investiga el paradero de sus cómplices. Pero eso no es todo. En otro hecho ocurrido en Esperanza, la policía también apresó a un hombre llamado Robinson Valerio, de 35 años, a quien le ocuparon un saco lleno de guineo, supuestamente sustraído de una finca del sector de clase. El sujeto fue entregado a una patrulla policial por el capataz de la finca, quien lo sorprendió robando los frutos. El ladrón presentaba varios golpes y laceraciones en el cuerpo, producto de la golpiza que le propinaron los trabajadores del lugar. Como ven, amigos y amigas, estos son dos casos que demuestran que el robo no paga y que tarde o temprano se paga con creces. Espero que les haya gustado este video y que lo compartan con sus contactos. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún contenido. Hasta la próxima.